Bueno, nos encontramos con un proyecto de la universidad, el proyecto de crianza de cerdo. ¿Me pueden...? Grupo Pizzo. ¿Cómo? Grupo Pizzo. Grupo Pizzo. ¿Me pueden explicar sobre su proyecto? Bueno, mira. El grupo Pizzo es un grupo que fue creado en el año 2012, en el mes de noviembre, con la intención de crear proyectos productivos para la Universidad Revolución. En ese caso, Grupo Pizzo decidió tener el proyecto de cerditos, pero también un proyecto adjunto, que es ese de conejos, que es el que se puede ver ahí. ¿No? Bueno, pues estos dos proyectos están especialmente diseñados para que sean sustentables en cuanto a la alimentación, la crianza y las formas en las que vamos a comercializar estos animales. De tal manera que lo que se busca en Grupo Pizzo es crear animales de buena calidad, con carne que sea económica, pero que también pueda llegar a... que sea ajustable a los bolsillos de cualquiera de las personas, que en muchos casos no tienen para poder consumir carne todos los días, o ciego todos los días, por lo menos una o dos veces a la semana. Ese es el objetivo principal de Grupo Pizzo. Y bueno, pues estamos integrados por cinco personas. Aquí tengo a Ely Day, que es la... Bueno, todos hacemos un poco de todo dentro de nuestro proyecto. Ella es Johanna. El es Edgar. Y bueno, tenemos a otro compañero que no anda por aquí. Y pues el que les está hablando hoy, ¿qué es? No voy a cobrarles, no voy a cobrarles. No voy a... Esta muchacha de aquí se mueve por ahí. Es la 10 de 5 de la prueba 55. Y en la 1, sin calle, presente al final. Imaginarle, juntos, con la primera vez. Nuestro compañero se va a levantar 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 depositan la basura y no la separan como tal. Bueno, este procedimiento es muy fácil y sencillo. ¿De cuál consiste en separar la basura orgánica? El cual queda así. Este es su proceso orgánico. Acá es la descomposición, pero para eso necesitamos la ayuda de unas lombrices. Bueno, no sé si se alcanza a observar. Ahí hay unas lombrices que ellas se encargan de comprimir todos los residuos orgánicos. Y ya queda así. Ahora sí que toda la basura orgánica se va construyendo en abono para las plantas. Entonces, toda esta tierrita la vendemos y posteriormente ya sale para la venta del mercado. También necesitamos, aquí también tenemos otro líquido. Tenemos otro líquido que se llama el exiliado, el cual consiste para la fertilización de las plantas. Eso consiste en el proyecto. Nos encontramos con otro proyecto de la universidad que es elaborado por alumnos del cuarto trimestre. Y esto es su clase. Aquí hay algunas canastas. Aquí hay algunas canastas. Todo este material es hecho por medio de cobrón. Tenemos otro proyecto de la universidad. Y tenemos otro proyecto de la universidad. Y es también otro proyecto de la universidad. Que es el recuerdo. Tereza o Tereza. De hecho, lo tengo en la universidad. Y tenemos otro proyecto de la universidad. ¡Date el abuelo! ¡No hay un trabajo! ¡Date el abuelo! ¡Date el abuelo! ¿Este proyecto de dónde viene? De Lomas de Cristo, nosotros somos fabricantes, somos artesanos, lo hacemos de manera artesanal. Es libre de conservadores, de hecho, pastelizada, no tiene nada de relleno, es 100% higiénico, es un proyecto artesanal, por eso es una peculiaridad del proyecto. También hay quesos de cabra, y lo que son, también, todo está elaborado por nosotros. ¿O sea, qué es de diferentes animales? ¿Perdón? De diferentes animales. Sí, canado, sacuno y, obviamente, caprino. Nos encontramos con otro proyecto de la Universidad de Revolución, el cultivo de tomates. ¿Me puede explicar sobre esto? Ah, sí, la idea principal del proyecto es que la gente pueda cultivar sus propias hortalizas, bueno, ahorita nada más es tomate, en el caso de tomate, lo puedan cultivar en sus casas, en cualquier espacio, para que no dependa de este producto, que aparte es un producto que se ocupa diario casi en la cocina. Entonces, si nosotros somos capaces de cultivarlo en nuestra casa, por ejemplo, este año que hubo mucha frutación en el precio, que fue de 10 a 60 pesos, pues, nos ahorraríamos ese dinero, pero no solo, sino que somos capaces de producir nuestros propios alimentos y eso nos hace menos vulnerables al exterior. Y aquí lo que hicimos es poner las pastillas de tomate en conos. Gracias. 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 Gracias.